Ya, weón, por la cresta. Escúchame. Hace unas tres horas estaba con ella en la cocina, tomando once. Eran como las nueve de la noche. Yo le pedí a esta muchacha que después de tomar té no me interrumpieran porque iba a salir a volar. Quería salir a mirar las calles desde la altura para ver si a algún curado le podía robar la billetera o poserme en alguna ventana para ver una varonil pelea de boxeo en alguno de los pocos clubes de lucha que quedan en Franklin. Nada más. Ella me contestó que no había problema y se fue a su pieza. Y yo me vine a Living a hacer todo el proceso de mi arte para elevarme como un majestuoso pájaro de bellas plumas. Mientras mi cuerpo se transformaba con mis cantos y mis bellas plumas expandían por mi cráneo, recuerdo que la oí en su pieza escuchando esa triste canción de Elisa Toffoli. ¿Ancuró aquí? ¿Ancora aquí? Algo así. Cuando yo ya estaba afuera volando, habría pasado una hora y al final me volví decepcionada porque no encontré ningún curado para robarle ni tampoco una excitante pelea de boxeadores. Cuando yo iba viajando por el cielo y atravesando en el patio y escuché los gritos desesperados de esta niña. Así que antes de bajar asustada, me posé en este árbol para ver qué pasaba y desde allí vi cómo esta pobre muchacha, un grupo de maricones, la tenía acorralada en el living. Los desgraciados le recrimiaban que por qué no los había aceptado como clientes. Le decía que le daba lo mismo que ella hubiera dejado la calle y que ahora se dedicara a vender fotos desnudas por internet. Primero le amenazaron con que iban a matarme a mí y que le iban a culpar a ella si no le abría las piernas. Ya está ahí, puta culia. A nosotros no nos podís decir que no, le dijeron. Pero ella se negó. Les encontró que era hija del protector de los mares y que se arrepentirían si le hacían algo. Pero ellas se reyeron y le dijeron que el mar estaba lejos y que en esta ciudad no era nadie. Y comenzaron a pegarle y a violarla diciendo que, weón, el servicio ahora le saldría gratis. Entonces, ¿sabían quién era ella? ¿Sabían que tú eres un brujo? Gente común que sabe de nosotros. Interrumpió Arai agitado. ¿Sí? ¿Y por qué no usaste tu arte para defenderlo o hiciste algo? ¿Y qué iba a hacer yo? Reclamó el brujo, mirándolo con rostro indignado. La poca plata que me deja el vender ropa usada en el persa la ocupo para comer y comprar algunas cositas para mi arte. Volar un rato. ¿Y querías que me las diera de heroína? Es fácil para ti reclamarle. Reclamarme. Si es que el Estado, el que te mantiene, te protege y te da tremendo pistolón para ser valiente. Una ya está vieja. Si me sacan la cresta y no me matan, me arriesgo a quedar lisiado a homeando por una manguera. ¿Y quién me va a cuidar si quedo así? ¿Tú acaso? Y este es un extracto de uno de los cuentos. El cuento que da exactamente el nombre al libro del cual hablaremos en este capítulo del Traficantes de Cultura. Condéname, cariño, de Eduardo Córdoba, libro editado por Najpapir y quien amablemente ha aceptado esta conversación con el podcast. Eduardo, bienvenido. Gracias por aceptar esta conversación. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Y aquí exactamente, irnos a la idea, a hablar de... Aquí voy a hablar absolutamente desde la ignorancia, pero libros de terror hay, existen, pero no con esa profundidad que puede tener el escritor, también con el oficio de periodista que tú tienes, y hablar de... hablar de la idea del libro. ¿Cómo nace Condéname, cariño? A ver, nace justamente cuando estaba estudiando periodismo. Yo siento que toda escritura siempre se ve influenciada por lo que uno está haciendo en el momento y también por lo que uno está leyendo. Y en ese entonces estaba estudiando periodismo y resulta que quedé en un taller de escritura de terror que le hicieron en la Biblioteca Nacional y que estaba a cargo de Jesús Diamantino. Ahí conocí a Jesús Diamantino, propiamente tal, y empezamos a trabajar desde ese tiempo. Hasta ahora no hemos parado ininterrumpidamente a trabajar juntos. Y él, como escritor de terror y un investigador, pero para mí el más grande de Hispanoamérica hablando de terror, empecé a aprender de terror y a escribir. Y ahí como que yo ya empecé a coquetear con toda esta idea del terror como, desde el punto de vista más latinoamericano, no desde el punto chauvinista, sino como un punto de vista como entendiendo nuestros propios terrores, nuestros propios horrores, en cuanto a país, en cuanto a nivel a mitología, y sacándolo siempre de esa aura tan folclórica. ¿Se entiende? Como que si bien yo uso el folclor, no me importa, no busco ser criollista, porque el criollismo propiamente tal es muy rural, ¿cierto? Es lo que pasa en las afueras de las ciudades, fuera de las monópolis. Yo quería tomar eso mismo y meterlo dentro de las ciudades, que a mí es lo que me gusta. Lo urbano, de hecho ese mismo cuento que tú estabas leyendo, el brujo es muy Lemebel, ¿cierto? Siempre me inspiré mucho como en esta cuestión tan urbana de crónica sucia que tenía Lemebel, y tan preciosista a la vez. Entonces como que todos esos elementos con los que uno venía leyendo, con los elementos que uno venía aprendiendo también, empiezan a transformarse como en esa visión autoral, creo yo, a mi modo de ver, de lo que uno quería trabajar. Y eso es como el trabajo, eso es Condéname, cariño, un trabajo que parte del 2018 hizo ininterrumpidamente de escribir relatos, y a través también de los relatos descubrir distintos narradores, aprender a utilizar distintos narradores, pero que siempre tributaran a la estética y al mismo relato de qué se tratara, ¿se entiende? Como relato ahí que incluso primero fueron concebidos en tercera persona, después yo dije, no, esto tiene que estar en segunda, y pasa a segunda, ¿se entiende? Entonces todo se empezó a trazar bajo una línea temática, que un poco siento yo que es lo que tiene que hacer también un libro de cuentos, que no es lo que uno ha escrito y publicarlo, sino que trazarlo bajo una línea temática, planificarla, pensarla, buscar esa estética y ya está. O sea, el publicarla y si a alguien le gusta, bienvenido, pero es como la pega que hizo uno, como bueno, esto es lo que estoy trabajando. Un poco también lo que decía Bolaño, que Bolaño decía justamente que la obra de un autor siempre es como aprender a usar una técnica, aprender a ser, usar un narrador o un modo literario y después abandonarlo, ¿cierto? Y condenarme a cariño también tiene mucho eso, como aprender a usar distintas cosas y después ir dejándolas para ir retomando otras. Y eso es lo que va quedando de obra. Y eso es el libro, creo. ¿Y cómo fuiste desarrollando cada uno de los cuentos? O en tu historia, en tu vida, fuiste teniendo esa pulsión con el terror, escribiendo, y de pronto viste esta cantidad de cuentos y es como, ¿aquí hay algo como para poder ir más allá, transformarlo en un libro, por ejemplo? Sí, mira, yo siento que las historias siempre emanan de partes muy distintas. Hay muchos que vienen de sueños, como sueños que son recurrentes. Por ejemplo, el último Adiós viene de un sueño cuando yo tenía como cinco años, que es uno de los sueños que más también me han marcado. Otros que son de experiencias totalmente personales, como de conocer a alguien, conocer personajes en la calle. ¿Cachai? Y siempre me han hablado de que mi libro es particular, como toda esta diversidad de personajes que hay, que son muy... que parecen de películas de Jodorowsky, ¿cierto? Como muy particulares, ¿cachai? Muy realmente surrealistas, pero tiene una sierra en la realidad, ¿cierto? Yo siento que la realidad tiene un fuerte componente surrealista ya por sí mismo. Lo que pasa es que cuando uno tiene que aprender cómo identificar, ¿cachai? Eso, y de ahí empiezan a emanar todas esas historias. Y también viene como por una búsqueda, siento yo, de encontrar también una voz, ¿cierto? Yo creo que esa cuestión de encontrar como la voz narrativa es la carrera que tiene todo escritor, en toda la vida, ¿cachai? Nunca la va a encontrar, ¿cachai? Sino que esa búsqueda es lo que va quedando de obra, reitero un poco lo que decía adelante. Y es ese constante cuestionamiento, esa constante filosofía con uno mismo, de preguntarse como, bueno, qué estética, ¿cachai? Me gusta, qué quiero narrar. Creo que de ahí empiezan como un poco a emanar todas las historias, ¿cierto? Y también siento yo de que es un libro que tiene harto de análisis como del urbano, ¿cierto? Pero no un análisis pretencioso, no un análisis tal vez político, aunque siempre lo político siempre va a estar, porque la política es inherente, ¿cachai, a la narración? Siempre uno está en el sesgo, pero tiene ese punto de vista, ¿cachai? Desde alguien que vive en Santiago, que observa la estética santillina, y que tiene mucha crítica también ahí solapada y a veces muy evidente. Y también al tema de las mitos, ¿cachai? Que es algo que a mí me encanta, ¿cachai? A mí en lo personal yo veo incluso, es un libro que también dialoga mucho con la cultura cristiana, ¿cachai? Y ahí me lo han mencionado también, que se nota ese diálogo justamente con la cultura cristiana. Y para mí la cultura cristiana también es una forma de mitología, ¿se entiende? Entonces por eso también la recojo, que ahí recojo todo este inconsciente y con las distintas religiones. O sea, hay partes donde se nota que es como súper católica lo que uno puede observar, otro que es súper evangélico, la estética que también uno puede observar, como en el último a Dios, creo yo. Y el tema de las vírgenes, que es una cuestión súper católica también. Como que se van dialogando con esas distintas estéticas, creo yo. Quiero tocar a la ciudad como un personaje, porque la siento como un personaje muy simsipi. Ciudad, el olor a humedad, blanco y negro, bruma por ahí, que juega muy a favor con la historia que se está contando, en especial con el Condéna Me Cariño, el cuento. Sí, o sea, de hecho como que, de ahí en el clavo, para mí uno de los escritores que más me inspira en cuanto al novel es Frank Miller. Yo soy alguien que viene mucho de la investigación del cómic, yo soy muy lector de cómic, ¿se entiende? Como que yo no separo la narrativa, la literatura clásica del cómic, para mí está todo conjugado. O sea, para mí el novel tendría que tenerle alguna vez a Lamburne y el Gaiman, por lo bajo. Entonces, yo siempre dialogo mucho con el cómic, y Frank Miller para mí es un tipo fundamental. Y en ese sentido, como toda esa lengua dura que tiene Frank Miller para contar, toda esa visión dura de la... Y también profundamente... Y que es una cuestión súper gringa de la denuncia hacia la corrupción. Acá como que en Chile yo tenía ese afán, que tenía tal vez ese afán medio... Desde la rabia, desde la indignación, desde que nunca podemos contar como historias de corrupción abiertamente. Y de hecho el cuento Condéname, cariño, lo transparento acá, nace como a raíz de todas estas convocatorias que hacía la PDI, como por cuentos literarios, ¿cachai? Y yo veía como participaban varios escritores, ¿cachai? Así con notados, ¿cachai? Con presencia, postular los cuentos y decía, pero igual los escritores, igual estamos por otras cosas, ¿cachai? Entonces yo hice un cuento donde no la pedí fuera de héroes, sino que fueran villanos, ¿cachai? Ese fue mi afán. Porque no existe, ¿cachai? Como que somos un país que en realidad hablamos mucho de la libertad, de la libertad de esto, de la libertad de esto, otro, pero como que no nos metemos con temas de corrupción así súper álgido, como la corrupción policial que es súper evidente, que uno la ha experimentado, uno que vive también en barrio, la ha visto, ¿cachai? Y es como que nos hacemos los tontos frente a eso. Entonces como que no hay un no ir, ¿cachai? Así duro o no se habla en los textos recurrentemente, más que en las crónicas de no ficción, ¿cachai? Pero no en la ficción, es raro eso, ¿cachai? Entonces yo quería tomar, recoger ese guante y hacer un cuento de no ficción donde se hablara de corrupción así abiertamente y tomando esa estética no ir, que era lo pertinente. ¿Alguna vez hablando de ciencia ficción, o sea, tomando el tema, es como ocupar el género como para hablar de otras cosas? Tú hablas de corrupción en un cuento absolutamente de terror, donde la ciencia ficción también se ocupaba como para denunciar ciertos... Por lo general siempre son los movimientos ultraderechistas, populistas en el mundo, que eso es muy ocupar un género como para denunciar cierto caso o cierto tema controversial en el mundo. Claro, hacerlo dialogar con la realidad, básicamente. Como que, de hecho, Neil Gaiman tiene un ensayo que habla como del... Se llama como el arte de escribir mentiras, de cómo cuando un escritor escribe mentiras, ¿cachai? Pero justamente la verosimilitud y la forma en que uno tiene de contar algo es lo que lo hace que uno realmente llegue a eso y se encuentre y tenga esa cercanía y crea esa mentira. Bueno, yo siento que justamente el tema para hablar, ¿cachai? De corrupción, el tema para hacer dialogar, ¿cachai? Cómo se usa la ficción para contar eso, justamente eso, aprender a usar los elementos que son verosímiles. Yo, por ejemplo, no sé, ¿qué sería muy inverosímil de ambientar un Santiago donde no hubiera corrupción? ¿Cachai? Eso sería muy antiverosímil porque es como... Es un texto que justamente dialoga con la realidad cotidiana de uno y que uno la ve, o sea, el Santillino y, bueno, también de cualquier otra provincia, si al final es una cuestión que se amplía como a todo el país, uno la ve tangencialmente. Y, bueno, y el terror también tiene ese asidero. Siento yo que el terror, ¿cachai? A diferencia de otro género, tiene el tema de la inminencia, ¿cierto? Y tiene el tema de que uno sabe que siempre algo va a pasar, ¿cierto? Y tiene el tema también de la amenaza totalizadora, ¿cierto? Entonces uno siempre sabe que hay una amenaza presente dentro del relato. Es como un poco lo que hace Hitchcock, ¿cierto? De saber que algo va a pasar independiente de que los personajes principales no lo sepan. Un poco el cuento que tú estás leyendo también es eso. Tiene ese elemento de que el araya, el detective que está ahí sabe, uno no sabe en qué va a terminar, pero uno sabe inminentemente por el género que uno está leyendo que eso no va a terminar bien. Yo siento que esos elementos son los que uno usa como para empezar a dialogar con esta realidad porque es más parecido el terror, creo yo, a mí me voy a ver, termina pareciéndose más a la realidad incluso que a otros géneros, ¿cachai? Tanto como la ciencia ficción. La ciencia ficción se ha usado mucho, pero ya estaba en el futuro, porque ya estamos hablando de inteligencia artificial, ¿cierto? Entonces como que el terror, yo creo que también por eso ha tenido como una gran cabida, ¿cachai? Actualmente, porque es como ya estamos en el futuro. Y el terror empieza aún a sentirse amenazado, ¿cierto? Y por eso el gótico andino y todas esas cosas, yo siento que son como los temas que están ahí pujando, ¿cachai? En cuanto como a la diálogo de realidad ficción. ¿Cómo es el trabajo, el tuyo como escritor, de construir el terror? De construir los ambientes, porque una cosa es como construir una historia y que uno como lector se introduzca, se introduzca en él. Pero yo creo que el terror, como hay que agregarle, es construir el ambiente, agregarle cierta atmósfera, estoy hablando bien fácil, agregarle cierta atmósfera y que aún así, y que esa atmósfera sea el enganche preciso para que el lector diga, oye, esto es muy bueno. Mira, es buena tu pregunta, porque yo siento yo que es fundamental con el tema de la descripción a la hora de describir terror. Y siento que hay una cuestión que es súper técnica, hay cuestiones que tal vez nacen desde, como uno como escritor, hay cuestiones que nacen desde la inspiración y que resultan. Pero hay cuestiones que no nacen de la inspiración, sino que nacen del estudio. El terror como género es uno de los, tiene una larga data, o sea, estamos hablando desde Mary Shelley, Arthur Macken, Poe, o sea, la novela gótica, todo eso como tiene una tradición que es antiquísima, y que ya está súper recontraestudiado, o sea, cuando uno empieza, y que pasa, yo creo que en todas las, todos quienes escriben, es que sumamente hacer un estudio del arte, que se llama, empezar a estudiar todo lo que es para atrás de lo que uno ha hecho. Uno lo tiene que hacer cuando uno escribe, tiene que darse esa pega, para darse cuenta de que uno no está haciendo, primero que todo, nada original, sino que lo que uno está haciendo, está entrando dentro de una tradición que es larga y que hay tipos que son increíbles y que uno tiene que leerlo y aprender cómo absorber de ello y entender cómo lo usa. ¿Quiere un maestro de la descripción? Lovecraft. Cuando uno habla de Lovecraft, no solamente piensa en el horror cómico, Cthulhu, no netamente como en lo popero, sino en lo técnico, Lovecraft, es alguien muy bueno escribiendo. Tal vez que se le criticaba mucho y que le escriba excesivamente, también, es cierto, pero ahí uno encuentra, por ejemplo, una escuela de la escritura, cuando uno lea Stephen King también, que él empieza a describir de cierta forma, ciertos espacios cotidianos, porque él hacía mucho trabajo del terror ambientado en lo cotidiano, y ahí uno empieza a colocar ojo. Entonces yo como cuando empiezo a escribir terror, que parto también de esa base, de empezar como cómo construyo yo algo, porque describir no solamente es colocar elementos, sino aprender a sacar también, ¿cierto? Porque hay elementos que tiene que rellenarlo el lector, en su imaginación, porque también podrían adelantar o ser realmente muy predictivos para lo que va a ser. Siento yo que el trabajo técnico de la descripción es algo que se trabaja desde uno, desde el oficio de la escritura, y así se da, o sea, y el terror es fundamental. Uno lo ve también en las películas de terror, ¿cierto? O sea, en el cine de terror también está eso, que más mostrar demasiado a veces te hace reír, ¿cierto? Mostrar menos a veces también te deja como un poco en la nada. Entonces ese, aprender a dar esas dosis, yo encuentro que el trabajo de cuando uno escribe literatura de terror, ¿cierto? Y propiamente tal. Conversemos con Eduardo Córdoba, autor de Condéname, cariño, Diez cuentos de terror en Santiago, editado por Najpapir Editorial. Aquí quiero hablar del camino editorial. ¿Cómo te acercas a Najpapir? Y que me costó aprender que se pronuncia así, y no tal cual se lee. Claro, claro. Tiene una palabra alemana, ¿cierto? Bueno, a Najpapir yo llego porque conocí al editor, al director, a Rubén Ditus, porque yo estudié en la Universidad Central y él hacía clase ahí, ¿se entiende? Y bueno, con Rubén yo fui ayudante de él y recuerdo que me cuento un día que había una editorial que estaba como viendo proyectos. Y nunca fue como el interés como, oye, oye, sé que tengo algo, porque ya en ese momento estaba negociando con otra editorial que le tengo mucho cariño también. Y no, finalmente como el proyecto no prosperó, nada, digamos, muy bien, todos muy amigos, pero pasa a veces y a veces las cosas suenan y a veces no. Y dije, bueno, ¿por qué? Y además que yo tenía claro de que quería estar en una editorial que fuera independiente, una editorial que no fuera una gran editorial como Planeta, como Penguin, porque siento que es muy importante aprender a partir de abajo, ¿cachai? y aprender también a ofrecerle el trabajo a editoriales que son más pequeñas y que apuesten por uno. Y eso fue como para mí lo fundamental, o sea, yo se lo ofrecí a Rubén, dije, mira, este es mi trabajo, y se dio cuenta que estaba como todo ya bien listo, ¿cachai? Todo preparado, y le dimos. Y lo principal también fue que él no es una editorial pequeña que cobra por publicar, ¿cierto? Que ya está muy, y que yo creo que una de las cosas que hay que hablar actualmente y que le hacen mal al ecosistema literario son estas editoriales que cobran por publicar. A mí no me cobraron nada, ¿se entiende? Porque justamente el trabajo de uno como escritor ya está hecho, que es hacer la escritura, es el trabajo. Uno no tiene por qué pagar para que le publiquen algo. Y si a uno le cierran la puerta y le dicen que no, entonces la pega de uno es tomar ese texto y seguir trabajándolo hasta que a alguien realmente le guste y lo publiquen. ¿Se entiende? Eso es lo que debería que pasar. Y tuve suerte que en Nasuapier les gustó el texto, me lo publicaron y listo. Pero el acercamiento fue eso, o sea, fue así. Se nos fue un... Fue acercarse al director que lo conocía, le gustó el proyecto y ya está. Pero él apostó por mí, ¿cierto? Entonces yo por eso es una editorial que yo recomiendo como un cuantos de literatura, porque uno lo que está viendo es gente que realmente está comprometida con los proyectos de los escritores. Y que eso es lo que tiene que hacer un editor. Pero eso. ¿Y cuánto pasó el tiempo desde como del primer manuscrito a la edición impresa? ¿Cuánto hubo de edición tanto tuya, tanto como por Nasuapier? O sea, ¿cuánto se trabajó, cuánto se pulió el texto, los textos para ver el producto final en librerías? A ver, yo siento que siempre como que uno... El deadline, cuando uno va a publicar, hace muy bien. Porque si uno no tiene un deadline, no publica. Borges decía que él publicaba para no seguir editándose. ¿A qué voy con esto? De que si fuera por uno, el texto se seguiría editando, ¿cachai? O sea, infinitamente. Uno siempre le va a encontrar cosas y va a querer trabajarlo. Pero en cuanto como a la propuesta y al lanzamiento del texto del libro, yo calculo que habrán sido como unos cuatro meses, ¿cachai? Igual hay como un apuro ahí de mi parte de ponerle prioridad porque yo en paralelo también estoy trabajando como en otros libros y lo prioricé y empecé a darle con este, ¿cachai? Así full y yo creo que como cuatro meses fue como la versión final, final, final. ¿Cachai? Creo que eso. Sí, hablo como de cuatro meses. Y hablando de, ¿cómo podríamos definir que existe el gran terror de Chile? Como en el caso de los gringos, me voy a dejar llevar por las películas hollywoodenses, y como que al gringo en el terror le gustan mucho los zombies, películas del fin del mundo, los extraterrestres, los rayos cayendo en la casa blanca y pasan, explotando. ¿Cómo defines el gran terror de Chile? ¿Qué es el gran terror de Chile? Para mí, es buena tu pregunta porque yo siento que todavía es una discusión que no está zanjada, al menos para mí. Algunos amigos hablan, no sé, de la tortura, como el gran terror de Chile. Otros hablan del miedo a recordar, ¿cachai? Siento que ambos tienen razón, ¿cachai? Pero bajo mi punto de vista, el gran terror de Chile viene con la pérdida del estatus, ¿cachai? ¿A qué me refiero con esto? Chile es un país que, por ejemplo, estamos acostumbrados a catástrofes. O sea, si hay algo que nos traza, que es sumamente orgánico, que va más allá incluso de los periodos políticos, el terreno donde vivimos, que está en constante cambio, incendio, terremotos, inundaciones. Chile es un país hostil, ¿se entiende? En cuanto al terreno. Uno no lo entiende hasta que no empieza a ver como otras partes del mundo y veo, por ejemplo, el Caribe, ¿cachai? Donde uno patea un árbol y cae fruta, ¿cachai? Aquí tenés que trabajar la tierra. Y te quemás el lomo, y en el sur pasa frío, y en el norte pasa calor, ¿cachai? Todo es muy hostil. Entonces, esa pérdida, ¿cachai? De siempre mantener lo que tenemos, se transforma para mí, esa idea de la constante pérdida se transforma en la pérdida de estatus. ¿A qué voy yo con eso? Y bueno, y que si no el clima también son los milicos, ¿cachai? Que también estamos acostumbrados a golpes de Estado. O sea, yo esto lo retraigo incluso más allá de la dictadura. Son varios golpes de Estado que hemos estado acostumbrados aquí en la historia de Chile. Entonces, esa constante pérdida, el miedo a perder lo poco incluso que tengo, yo siento que el gran terror que marca aquí en Chile, y que uno lo ve en todos los tratos sociales, porque yo siento que sí, la tortura es algo que está latente, el tema de la memoria también, pero es raro ver y darse cuenta como hay gente que incluso todavía no conecta con esos temas, como que vivió en toda la época de los 80, de los 70, y como que no hace mucha sinapsis con temas de derecho humano, son temas, los que recuerdan eso son la gente que padeció, se entiende, que padeció así cercanamente. Y eso lo veo ahora, por ejemplo, uno de los discursos negacionistas actualmente, que son negacionistas incluso no desde el negacionismo puro de saber que eso ocurrió y negarlo, sino desde la ignorancia, ¿cierto? De no darse cuenta de que hay temas, por ejemplo, como la dictadura que hasta el día de hoy tiene secuelas, como no, es como una cuestión vieja. Entonces, ¿en qué se da cuenta como ese temor a la pérdida de estatus en ese constante conservadurismo chileno? Que uno lo ve trazado en todas las clases sociales, desde las clases altas, las clases medias, hasta las clases bajas. Todas tienen miedo a perder lo poco o lo mucho que tienen, y al cambio, ¿cierto? Somos un país que también ha vivido con cambios así súper profundos, como Allende, con Agustín Revolucionaria, como Frey Padre, que también es una cuestión súper revolucionaria para la época, y una dictadura que planta un sistema neoliberal que también es revolucionaria. Pero todo eso está marcada por el tema de seguir conservando lo que hay, ¿cierto? Somos revolucionarios, pero dentro de esa misma revolución también tenemos ese conservadurismo. Y también por una izquierda que también es muy conservadora, ¿cierto? En cuanto como que es progresista para algunos temas, pero para algunos también siempre quiere mantener como esos pequeños nichos o temas que no cambien en el tiempo. Y que uno lo ve como escritor de ficción, lo digo incluso desde esa visión. Se entiende como que hay temas que se pueden abordar en la no ficción y hay temas que se pueden abordar en la ficción. Y yo siento que incluso toda esta ola de escritores de terror actual que están como un poco dialogando con los terrores han sido sumamente rupturismo, incluso a todos esos pequeños nichos, ¿cachai?, culturales que también están ahí, que son progresistas, pero también muy conservadores, ¿cachai? Entonces te reitero, para mí la pérdida de estatus es lo que marca el gran terror chileno, ¿cachai? Creo que ahí está el gran tema. Quiero, en los minutos que nos quedan de esta conversación, Eduardo, quiero darte las gracias por el tiempo, darte las gracias por el libro, y también, sin ser un experto lector en terror, en género, en género de este tipo de terror, me gusta la forma en cómo abocas estos mitos de regiones y lo adaptas y les das como la vuelta y les das como ese aire santiaguino oscuro con olor a sumagado y con esa bruma tal que hace que este Condéne a Mecariño sea un libro tremendamente atrapante. Resaltar a Araya, qué buen personaje. Si piensas una novela, Araya cae perfecto como un protagonista, si lo tienes dando vueltas por ahí. Pero yo creo que es un personaje que tiene potencial para otras historias. Así como un heredia, tenemos a Araya. Claro, que un policía de lo paranormal, de hecho, como ahora que lo mencionas, si uno lee el libro, se da cuenta que existe una policía de lo paranormal, ¿cierto? Se llama la OSTIP. Y que no pongo la sigla y no la voy a decir de lo que significa. De lo dejo eso siempre para el lector para averiguar qué se puede significar. Pero el libro dialoga también con otros casos de la OSTIP. ¿Se entiende? Que si uno lo empieza a leer, se da cuenta que el relato policial está muy marcado también por la paranormal. El libro en sí, la idea es que sea bien expansivo. Cada cuento va siendo como un punto de inicio para otras narraciones. Y la idea es de agitar la imaginación del lector y a la vez tomar esos cuentos y hacerlos dialogar entre sí. Uno puede ver incluso que hay personajes que se cruzan muy tangencialmente, pero se cruzan. ¿Se entiende? Y siento yo que eso es un poco también la idea. Así que gracias por tus palabras, de verdad. Me gusta que te haya gustado. ¿Y qué hay en el futuro? Porque Condéname Cariño ha tenido... Vaya que he tenido un bullicio mediático. Porque he leído sobre el libro, ha habido harta, ha dado vuelta mucho por la prensa. ¿Qué hay después? ¿Qué hay después de Condéname Cariño? Bueno, se viene un libro de no ficción, que es donde hablo de cómic chileno. Actualmente estoy estudiando un magíster de escritura narrativa, el Alberto Hurtado, y ahí vengo trabajando hace mucho rato, ya desde que me titulé de periodismo en la central, el tema del cómic chileno es un tema que a mí me fascina. Entonces se viene un libro sobre eso, que tengo que terminarlo. Probablemente un libro de entrevistas, porque yo también hago entrevistas como periodista, que también puede que salga este año, el próximo año. Y también estoy ya empezando a trabajar en una novela. En una novela de terror, por supuesto, y que dialoga mucho con el tema también de lo que uno ve en Condéname Cariño. Siento yo que ahí está trazado el tema de todo este uso de narradores que uno va viendo en los mismos cuentos, tributan también a las formas que uno va a empezar también a usar en otros proyectos, que son los que se ven. Condéname Cariño, Diez cuentos de terror en Santiago de Chile, libro editado por Najpap y escrito por Eduardo Corba, nuestro invitado hoy a la guarida de los traficantes de cultura. Mi estimado Eduardo, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti y muchas gracias por la invitación. A quienes nos están viendo y escuchando, gracias por estar ahí. Adiós.